El pastor Augusto César Marenco insta a la población a tomar todas las medidas enfocadas a prevenir la enfermedad del coronavirus y una de ellas es quedarse en casa. Es necesario que en algún momento nos quedemos en casa, es necesario que también en algún momento tomemos todas las precauciones y a mí me parece pues que el país y todos los países en algún momento trataremos de convivir, estar en medio de esto y es importante sobre todo la protección de Dios. No quiero ser un profeta del miedo, sino un profeta de esperanza, ¿verdad? Darle a la gente ánimo, fe, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesucristo, turbarse es desesperarse. Pero sí, creo pues que hay un momento cuando uno tiene que reguardarse. ¿Es la única manera para contrarrestar esta enfermedad? Es la única manera de poder enfrentar y contrarrestarla. Marenco agrega que las actividades de las iglesias evangélicas las han realizado virtual. No es que la iglesia se detiene, la iglesia del Señor camina, avanza, pero desde la casa, le llamamos nosotros la iglesia de la casa. La iglesia no es el templo, la iglesia no es la estructura. La iglesia somos todas las personas que vivimos en comunidad, que vivimos en coinonía, pero sobre todas las cosas que vivimos a Dios en el corazón. Ahora, ¿necesitamos congregarnos? Sí, necesitamos congregarnos. Pero si es necesario hacer ciertas pausas, tomar ciertos espacios, hacer una especie de retiro, de cuarentena, llamaríamos, de ese tiempo en el que precisamente en la Biblia cuarentena significa un tiempo aparte. Y tomamos todas las medidas sanitarias sin caer en el alarmismo, sin caer en el extremo, creo que es saludable. Noticias 12, Darlen Tellez.